Tremendo viaje por el desierto allá eso que se ve a lo lejos es un hotel cinco estrellas situado en el medio de las dunas no se puede creer dónde está pero está ahí muy bueno el viaje en el auto por ahora con saltos subidas bajadas una linda experiencia con la tonta alentándolo a violencia esta hecha la boca lleva todo por la copa la que ten a Messi Maradona el que no salta es un indie ya lo es ya lo es el que no salta es un indie si parecido al FIFA no te dice? si me dicen todo el tiempo que soy parecido al FIFA si la verdad que si que tal tomando mate acá? con el calor que hace? no importa el mate siempre presente che esperamos para mañana y esperamos lo mejor lo mejor esperemos que ganemos y nada siempre siempre alentando a la selección emocionante porque hoy llegué así que con todas las pilas para mañana y bueno ya ahora presenciar esto ya se te pone la piel de gallina ya el hecho de estar acá ya es un sueño porque la verdad que un plan que se armó en dos días con mi cuñado que ya había uno acá y el otro estaba conmigo y estábamos en Andorra y bueno ya presenciar esto es lo máximo y mañana si ahora vamos a entrar a la cancha y ver lo mejor del mundo es lo mejor que esperas para mañana? después de mañana ganaremos dos para los nederlandes y uno para la Argentina ¿Recuerdas el 2014 en Argentina? me recuerdo pero también me recuerdo en 1978 Mario Kempes mañana vamos a tomar la revancha queremos ser el campeón mundial como Luis van Gaal dijo podemos acabar con el final al final es el campeón mundial porque tenemos el mejor goalkeeper del torneo su nombre es Andrés Noppert gracias y buena suerte gracias, deseo un buen viaje de vuelta en el sábado hay que ir tranquilos y nada espero que se ve como el partido anterior que no suframos a quien le podría una fichita además de Messi para mañana decir este va a ser el partido de ese destaque mira ojalá que si Lautaro juega se saque la mufa promesa si Argentina gana y pasa contra Brasil en semifinales hacemos una competencia de asados México iría para Argentina o para Brasil México apoyaría yo creo que Argentina aunque nos ganaron pero son de nuestro bueno Argentina y bueno gente después del banderazo nos vinimos a El Bargua el lugar donde se concentra la mayor cantidad de los argentinos que están en Doha una verdadera fiesta, la villa como le llaman hay cluster que son estos edificios que son departamentos por todos lados y fiesta argentina claro por todos lados miren lo que son esos trapos acá tenemos a Dybala con Messi el Diego siempre presente la gente acá haciendo la fiesta toda gente argentina hermosa y vamos a ver allá lo más especial que tenemos cumbia, asado, todo lo que está bien, todo lo nuestro Vos sos el artífice de todo esto, el asado que estamos comiendo es espectacular cómo organizar algo así para tanta gente y en Doha no es un dato menor primero, bueno soy el que está a cargo un poco de la parrilla pero no el artífice, el artífice somos todos acá la gente nos organizamos para hacer las compras para conseguir los pales, el carbón está todo el equipo de atrás a mí me toca estar más cerca del fuego ahora pero esto se hace en conjunto, estamos entre todos tremendo y esto El Bargua o sea filmamos un poquito en El Bargua ya pero es la primera vez que filmamos un asado esto es así casi todos los días es como estar en Argentina para la gente que por ahí piensa muchas restricciones que no va a haber asado, no va a haber alcohol, no va a haber nada estamos así sí, así estamos la verdad que acá en el O5 estamos así hace por lo menos dos o tres días y si no hacemos nosotros siempre hay un grupo que hace se hace en esta esquina, se hace en aquella, en aquella por suerte siempre hay un fuego prendido, hay ruido una pelota dando vueltas sí, esto es El Bargua, esto es la vida de El Bargua esto es El Bargua y esta Argentina esta Argentina, exactamente todos decimos lo mismo el día que Argentina no esté más acá, El Bargua muere pero sí, la verdad que le ponemos muy buena onda buenísimo, buenísimo así se vive bueno, muchas gracias por el asado que fue tremendo lo vieron en el video y bueno, por la buena onda y por estar acá ¿para dónde va esto? para Córdoba para YouTube, para Tucumán para Tucumán bueno, salud para todo Tucumán claro, para todo Tucumán, para toda Argentina para todo Tucumán buenísimo, buenísimo bueno, gracias che hermano, acá estamos tomando cerveza ¿no? después dicen que no se toma en Qatar mirá lo que hay en Qatar, mirá lo que hay en Doha cervecita, un asado, compartiendo con amigos, compartiendo con gente es así, el argentino es así hermano, somos felices después dicen que en Doha hay restricciones, no se puede tomar mirá, conseguimos todo lo que decían que no se podía le abrimos las puertas a todo el mundo ¿no? hay gente de todos lados le abrimos las puertas, vos podés filmar ahí hay gente de todos lados, hay gente de Egipto gente de Marruecos, viene, se acerca porque hay algo diferente para ellos ¿me entendés? algo diferente, estamos compartiendo vení hermano, acercate, comparte un asado esto es lo que se vive en Argentina nosotros vivimos así y somos felices así más vale, por última contame ¿qué te pasó en el brazo y cómo te atendieron acá? porque parece que ya fuiste a la guerra ¿no? no, tuve un accidente igual con un amigo una vez se fracturó pero bueno, está mejor pero la atención médica es buena eso no, no, todo pago la verdad que fue fracturón llegamos, le decimos que somos de Argentina Argentina, al momento, mes y mes y Argentina nos llevaron, como parece premium llevaron y está todo bien amigos nada, gratis, la verdad que es un espectáculo cualquier cosa que te pase teniendo el haya está cubierto buenísimo, muchas gracias bueno, para que vean también las cosas positivas se habla mucho de lo negativo en este mundial las cosas positivas la atención médica que se pueden hacer cosas a los argentinos en ciertos lugares así que está bueno también para compartirlo vamos a entrevistar un poquito más gente en la previa a lo que es Argentina y Holanda todos ansiosos, manijas pero acá estamos comiendo un aceite bueno, estoy con dos cirujas el placer ya saben y ya vieron mi video los fanáticos de San Martín que soy así que bueno, un placer ¿cómo andan? bien loco, la verdad que disfrutando este mundial con muchas expectativas muy contento por todo lo que hemos vivido pero la verdad, la verdad es que queremos ganar la tercera loco queremos ser campeones mundiales loco lo más importante lo más importante lo más importante hermano olvidate, olvidate al final el que abandona no tiene premios loco entonces estamos acá partido a partido tratando de hacer el aguante acá nos quedamos hasta la final mi hermano no nos saca nadie ¿desde dónde vienen? o sea, son de Tucumán pero viven en otro lado yo soy de Tucumán pero vivo en México en México claro, vos también sí, ya 10 años en la Ciudad de México mi hermano hubo cargado a los mexicanos cuando les ganábamos, tranquilo y yo al final del día quería que México también tuviera buenos resultados en este mundial pero solo me importa Argentina yo no, loco lo tengo como lo tratado de hijo a todo loco me aborró gente del Facebook todo, el barrio todo loco ahora regresando a México tengo que pasar lista y seguro que tengo un montón de comida bebida fiesta gratis porque hice muchas apuestas que todas salieron a ganadoras así que paguen sus apuestas chicas y lo del pelo una promesa ya venías así ¿cómo es? porque tiene los colores de Argentina tiene los colores de Argentina porque es un style mundialista ¿viste? como el Divo como el Divo yo creo que en un momento el Divo se da vuelta y me mira y dice esa es y se la hizo y se la hizo bueno, muchas gracias muchachos y a seguirnos vamos los santos saludo a la banda loco de 11 de marzo del barrio Terán mi hermano vamos, mete caño en todas partes del mundo mi hermano vamos vamos loco bueno, acá estamos con un amigo ¿cómo es tu nombre? Sebastián hincha del rojo y tiene un piluso de la América de Cali me contó la historia ¿cómo fue que cambiaste? estábamos viste me traje un par de camisetas de más para intercambiar con equipos del mundial y se dio casualidad que estaba hospedándome con un colombiano y dice che, me gusta la camiseta de Argentina le digo no hay problema intercambiamos y me dio una chombita de Colombia hermosa y me dice vos que sos el rojo tomate doy este piluso de los diablos rojos de Colombia así que acá estamos tremendo para la gente que no sabe acá se comparte cuartos se puede compartir con el que uno quiera acá tenemos una habitación con dos camas y por lo general por ahí se suma uno más que viene le hacemos un lugar o un colchón inflable es Argentina si venía a entrar por Argentina va a haber lugar para todo el mundo eso no queda duda tremendo, tremendo y se toma y se come como en Argentina decían que no se podía no sé qué pasó no se podía y acá estamos buenísimo ¿qué tenemos para mañana pensado? la verdad que confío plenamente en el jugador que ponga a Scaloni en cancha o sea Scaloni cuánto duermen los jugadores 8 horas de 24 horas del día 16 horas del día están con Scaloni así que confío plenamente en el jugador que ponga en la cancha que va a dejar la vida como cualquiera de los 47 millones argentinos que somos grande muchas gracias vamos Argentina ¿cómo estás? ¿cómo es tu nombre? Camila soy de Rosario soy Rosario de la Lepra obvio claro y venita acá pasando por Australia por todo lado ¿cómo terminaste acá? estaba viviendo en Australia después de un pandemia y todo me voy a avisar a mi familia argentina y me vengo con mi hermano acá el mundial tremendo un sueño ¿no? un sueño un sueño la verdad que sí además para mi hermano que lo invité y mi hermano claro un sueño un sueño venía un mundial además de Argentina claro ¿qué tal se la pasa acá en el Bargua? hermoso es como si estuviera en Argentina todos dicen eso ¿no? vos verás estamos haciendo mirá allá enfocada la parricita que ya la tenés la toma claro claro hermoso tremendo la última que te hago hay una canción bueno la de muchachos hay una de Ñuls que dice de la historia del fútbol que el Diego reconoció si ustedes tuvieron al Diego nació Messi ahí ¿cómo se siente? como leprosa eso de haber tenido al Diego que pasó por ahí y el nacimiento de Messi un orgullo si un orgullo es como loco los dos más grandes del mundo vistieron esta camiseta es tremendo es tremendo si si otro día unos chicos en un bus vieron el escudo y dijeron el equipo de Messi o sea y tipo así gente india o sea no de argentino que fue como escucha escucha saben que es Newell o sea Newell nosotros se lo decimos es Rosario en el mundo claro en cualquier lado ven este escudo y saben que lo vistió Messi lo vistió Mara también cuando Messi hace el homenaje en el Camp Nou que hace un gol y se saca tenía puesta la Yamaha que usó el Diego si si así que si es como Rosario en el mundo en Newell bien ahí bueno buenísimo muchísimas gracias de nada un gusto estamos acá con Alan que tiene una foto increíble con el mejor del mundo bueno la podemos traer yo después la voy a poner en el video ese ahí es el fondo de pantalla que se sintió en ese momento contra México contra México primer partido había llegado un día antes acá un sueño la verdad que no lo que menos imaginaba era que iba a hacer una cosa como esta llego a la cancha normal ya recontento porque estaba viviendo el mundial gol de la selección saco el celular para sacarle una foto al IES todo esto bueno termina el partido todo el mundo escribiéndome no Alan que la foto del 10 que la foto del 10 pero que paso no entiendo nada yo estaba re emocionado que la selección había ganado que faltaba un partido más y todo el quilombo y en una de esas me dice no pero subió Messi la foto a Instagram dije no para 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 hagamos una pausa porque esto ya no lo entiendo ya no se que esta pasando y me dicen si fijate el Instagram entro al Instagram del 10 y nada la foto ahí del 10 gritando el gol y yo allá atrás con una carita de feliz cumpleaños como si había ganado la lotería y la verdad que nada ahora ya esta poster cuadrito con la entrada en casa todo ya esta todo ya la pusiste en el teléfono si fondo de pantalla es clave ya esta ya desde el día que paso pero no ahora se viene el cuadrito con con la entradita abajo y la fotito claro bueno esperemos que mañana se repita si no que se repita una y mil veces con el 10 quiero tener todas las fotos que sean necesarias o sea y si es así mejor que gran muchas gracias no gracias a vos ahora nos volvimos a ilusionar quiero ganar la tercera quiero ser campeón muchachos vamos selección hoy te vinimos a alentar para ser campeón hoy hay que ganar hoy hay que ganar